El número de viviendas visitadas y censadas hasta este momento es de 1,155 y el número de población beneficiada ha sido de 3,124 personas. Se han detectado en estas visitas 11 personas con sospecha de COVID, las cuales se han canalizado directamente a realizarles la prueba PCR para confirmar o descartar que padezcan la infección de la COVID-19. Se han detectado 29 personas con problemas cardíacos, 20 embarazadas y puérperas y 580 personas con diferentes enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o la obesidad. 71 personas con otras patologías diferentes que también se encontraron y se canalizaron al igual que las anteriores a las unidades médicas correspondientes. Se han revisado 476 esquemas de vacunación que se encontraron incompletos y que por supuesto se canalizó para que se vacunaran para lo que les hacía falta y les correspondía. Establecimientos mercantiles, comercios y algunos otros han sido 107 los visitados y supervisados que cumplan con los protocolos sanitarios que se requieren de acuerdo al color del semáforo también el que nos encontramos. Y se han realizado un total de 7.060 actividades educativas por parte de los promotores de salud como el que tenemos nosotros en pantalla, Leo, que usa su cubrebocas y que representa a todo el personal que está haciendo un gran trabajo visitando casa por casa de promoción de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!